Miren como los perros si entienden, cálmate, como alguien se puede poner tan feliz, tan contento de que llego a su casa, aquí es tu casa, esta es tu casa, a poco si, tu vives aquí, estás pagando renta, estás pagando renta, aquí estás pagando renta, estás pagando renta, estás pagando renta, just Regresamos. Vente, cachetes.